La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-31-60-873. Bostonmedical.com.co Y pues hoy en España sí pudo correr el team femenino de Colnago luego de solucionar los problemas con las pruebas de COVID-19. Cinco ciclistas antioqueñas de las seis que partieron en la etapa de hoy. La holandesa Annemiek Van Bleuten del Michelin Scott ganó la clásica Féminas de Navarra que tuvo como punto de salida y de finalización a la ciudad de Pamplona en España. El equipo Colnago que no pudo competir ayer por un inconveniente en la entrega de las pruebas de COVID-19 pudo rodar hoy con las cinco antioqueñas en su nómina y disputó la fracción de 122.9 kilómetros que contó con siete premios de montaña y llegada en terreno llano. El Colnago CM Team rodará otra vez el próximo domingo en la clásica Durango-Durango. Haz parte de la cuarta feria virtual Uniminuto del 20 al 26 de julio e inscríbete a la U con beneficios imperdibles. Uniminuto. Vigilada Mineducación.